La agricultura sin agroquímicos Siempre se ha dicho que la agricultura sin agroquímicos pues estaba llamada a ser ineficiente y por muchos años hasta ahora que se ha replanteado el uso incluso abusivo de los agroquímicos pues nosotros nos encontramos ya con unos con unos abonos orgánicos alternativos que cumplen eficientemente tanto o mejor la labor que un agroquímico y precisamente es lo que nos va a atestiguar Alcides Chavarría que es un hombre de San José de la Montaña que ha sido nacido y creado acá y que es un lechero un agricultor por vocación y que ha hecho aquí un ejemplo digamos que tenemos un testimonio perfecto de lo que es aplicar abonos orgánicos frente al agroquímico y estamos hablando de lechería usted dígame una cosa se acaba de modificar este potrero este potrero hábleme de él y qué prácticas le ha llevado a hacer acá Sí, Leonel yo personalmente soy muy consciente de que hay que ir cambiando hay que ir cambiando no todo tiene que ser agroquímicos abonos químicos podemos ya empezar a utilizar otros abonos orgánicos mucho más benéficos para los agros, sinceramente en este potrero precisamente cogimos le volvíamos guadaña y utilizamos tres bultos de Terralay por dos de abono químico y vemos como en 50 días tiene un muy buen pasto de buena calidad pues yo la verdad estoy muy contento con este producto O sea, la carga ha sido igual o mejor o qué? Yo diría que... Pues mejor digamos que calidad sí porque usted ya no va a tener atrasabilidad de los químicos No, es que es mucho mejor porque lo que yo personalmente he notado de que el Terralay hace que que el pasto se vuelva el pasto quicuyo se vuelva más invasivo sinceramente es una de las ventajas que he visto y también hay que mirar el bolsillo hay que mirar el bolsillo Bueno, usted decía que más o menos cinco bultos echaba esto de agúrea ¿qué le aplicaba? No, yo hago mezclas por ejemplo mezclas con nitrógeno, górforo, potasio y echaba elementos menores es cierto cinco bultos ahorita estoy echando por ejemplo a esta manga le eché dos de agroquímicos de químico y le eché tres de Terralay y aquí están unos muy buenos resultados sinceramente no es que yo estoy diciendo que esto no, aquí un milagro no se hicieron se hizo lo que tenía que hacer y aquí tenemos unos muy buenos resultados ¿estamos hablando de cuántos? ¿de 50 días este pasto ya? está más o menos entre 45 y 50 días o sea, listo ya para la carga listo para que el ganado entre a comer entonces una ventaja muy grande un pasto bonito limpiecito donde el gasto de dinero pero fue más poquito ¿cuántos economizó usted? o el 50% legalmente me economizó para ahí el 50% más o menos más o menos entonces ya uno tiene que ir mirando eso y no otra cosa más importante es que hay que cuidar el planeta también y hay una cosa que uno ve al caminar por estos potreros y es que estos son prácticamente asederos de agua porque estamos en la aquí en digamos en esta cordillera que viene de es una zona casi que paramuna claro ¿cuántos nacimientos se nos hace aquí? aquí en esta finca no hay sino 10 nacimientos de agua de leones es más en el sabor de la montaña hay más nacimientos de agua que gente mucho y sobre todo que eso es lo que hay que cuidar porque todos esos agroquímicos pues van al agua y terminan ¿dónde? ¿de dónde terminan? ¿en el consumo de la gente de Medellín por ejemplo? en el consumo de la misma gente de los mismos rincos entonces nosotros tenemos que empezar a mirar desde otro punto qué es lo que vamos a hacer con el planeta cómo vamos a empezar a cuidarlo por Dios este día de lo del Terralay pues para mí fue extraordinario un trabajador que tengo me decía los primeros días que trae este abono me decía que esa tierra después a los días me decía Donald Díez traiga más de esa tierra que esa tierra sí sirve esa tierra es muy buena una tierra granulada una tierra granulada que trae grandes ventajas para la finca y para nosotros también que es lo que necesitamos bueno ya digamos que las vacas están esperando entrar a este nuevo menú porque esto se convierte en un menú especial yo creo que o usted ya lo había probado en otro en otro no yo hace días que venía utilizándolo y toda la cuestión pero un ensayo así propiamente como él quise en este potrero no sobre todo para ver la carga usted claro eso es lo que yo necesitaba saber la carga del potrero y cómo cómo reaccionaba a la nueva y a la de Guadán y toda la cuestión y los resultados fueron realmente bueno usted me decía que el Kikuyo invade más aquí invade estaba invadiendo más se siente más natural o que claro no es que eso sí hemos notado utilizando el Terralay que por ejemplo primero había más más andadora y más poa y ya ahorita el Kikuyo está no pero súper invasivo que es mucho mejor o sea y hay otra economía que es en el control digamos de plagas ya que usted puede ver o no he visto yo también eso he visto también esa parte que la colaria que es tan aburridora por acá en estos potreros se ha ido mermando también todo lo inventario que tenemos por todos los lados para no tener que utilizar tanto insecticida y hay una cosa muy importante es que ya esto va a repercutir necesariamente en la salud animal claro claro no es que así es así es es que yo digo no por ejemplo mucho abono químico insecticida todo eso va la vaca la gente come el pasto y a donde va la gente y todo eso prácticamente entonces y a la misma salud de la vaca claro yo pensaría y el mal de la gente pues yo pensaría que muchas de las enfermedades que últimamente han resultado pues eso también a raíz de todo esto lo requimos bueno pero particularmente yo sé que el temor o o la prevención que tiene un ganadero es decir hombre yo cambio me cambio a productos orgánicos y de pronto se me baja la carga del potrero se me baja se me baja la pastura y aquí ya vemos que eso ya se desmintió completamente no 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 es que usted usted va a entrar a decirle a alguien que utilice eso lo primero que va a decir es lo primero que el trabajador mío que eso es una tierra con esa tierra que voy a hacer exactamente pero ya usted apenas vea los resultados cual tierra ni que nada sigan trayendo esa tierra que es la que necesitamos porque así paso acá en esta fin y eso son bondades que tenemos bueno y usted como un hombre de aquí de San José de la Montaña que son hombres que cuidan el planeta que saben el valor del agua que saben sobre todo esta parte que es Panamuna y donde usted me dice que aquí hay más nacimientos que gente en este pueblo y que usted tiene diez nacimientos acá y sabe el valor del agua y sobre todo del agua que sea pura que no sea contaminada claro no Leonel es que realmente en esta finca que tenemos bien nacimientos de agua usted puede observar todos los bordos de cañada rastros del monte todo lo tengo tapado lo tengo tapado no porque nadie me dijo nada yo soy consciente de que hay que cuidarlo por Dios entonces yo me la he pasado haciendo eso ya llevo 23 años en ese tema he visto muy buenos resultados la verdad el agua así se aumenta entonces todo eso hay que hacerlo hay que hacerlo vamos conviviendo con el planeta hay que utilizarlo porque aquí es donde vivimos pero tampoco acá Guillermo Londoño Talabartería sillas de lujo para el duro trabajo en el campo nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición Guillermo Londoño Talabartería sillas de baquería paseo deporte y exhibición señor productor no se deje sorprender y ponga su cultivo de aguacate en las mejores manos y proteja sus cosechas con atracín polical y yodozafer productos agrobiológicos para una agricultura más limpia en Venecia compra y venta de propiedad raíz con Yabrudi en tiempos de pandemia bueno es el aire libre y puro que se respira en espacios naturales para relajar el cuerpo y la mente en la aldea de los pioneros en Venecia lo esperamos para que descanse del confinamiento y respire salud con responsabilidad y buen manejo de bioseguridad aldea de los pioneros un escenario natural para afrontar los tiempos de pandemia